Hola amigos, espero se encuentren muy bien en este video les voy a explicar como pueden removerle el fondo a una imagen para que les quede solo el icono o el logo de la imagen entonces para este ejemplo, pues tengo aquí una página que nos permite hacer diseños de una forma fácil y rápida entonces yo tengo esta imagen yo la descargue y cuando la agrego yo solo quería que me agregara el icono entonces vamos a pasar de que agregue todo esto a que solo agregue el icono como en este caso entonces para ello, lo que van a hacer es se dirigen a la siguiente página se llama remove.vg esta página es gratis, no tienen que registrarse no tienen que loggearse no les genera marca de agua, es gratis entonces que más se les pide entonces esta página solo nos pide lo siguiente subir una imagen para ello, voy a descargar esta imagen pues más, podemos buscar cualquier imagen por ejemplo, voy a poner, no se loco java, mayben, puede ser cualquier imagen busco aquí imágenes por ejemplo, es apache mayben la voy a guardar, guardar imagen la guardo, listo ahora aquí, subo la imagen en el explorador de windows la selecciono él la sube y automáticamente se encarga de quitarle el fondo entonces le doy descargar ahora vamos a ver que en descargas tengo la imagen descargada inicialmente y ahora la imagen con aquí se remove preview ahora esta imagen ya no tiene el fondo si usted le da doble clic se le va a abrir así porque no tiene fondo y cuando paso a la otra vemos que la otra si tiene fondo adicionalmente eso lo podemos verificar cuando vengo aquí a esta herramienta le doy subir imágenes voy a subir las dos y vamos a la diferencia la que tiene el fondo y la que no tiene el fondo entonces vemos que con esta herramienta que se llama remove.vg podemos quitarle el fondo de una forma fácil y rápida de una forma también gratis sin marca de aguas sin necesidad de registrarnos solo guiarnos y con la cantidad de veces que nosotros queramos y también sin publicidad y bueno eso es todo por este video espero les sirva mucho cualquier duda en que tú la pueden dejar en la caja en los comentarios los invito a darle like al video compartirlo suscribirse recordarles de que todos los días subo un video de alguno de los cursos que tengo y que también estén habilitados los canales como Twitch Telegram y demás para que dejen sus dudas comentarios o propuestas de contenido y bueno no siendo más hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!